hola hola mis chicos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo videíto de review y bueno chicos pues el día de hoy como ya lo pudieron ver en el título les voy a mostrar los nuevos kits que nos han llegado talla tres meses son realmente hermosos y bueno pues quiero que los vean chicos aquí hemos sacado del cunerito al primer bebé vea qué cosa tan hermosa chicos vean esa carita de verdad que cuando tengan un bebé de estos en brazos no van a dejar no van a parar de reír es que de verdad te impregnan de esa esa belleza sonrisa de esa felicidad están muy muy lindos y bueno quiero que los vean chicos estos son los kit clon abril este es un kit que también se utiliza para ribón este es el modelo nacional la verdad que está muy muy bien hechecito trae su lengüita ahí se los voy a acercar un poquito más vean la lengüita que trae abril está súper lindo este kit y bueno pues aquí ya vemos que tenemos a la conejita y por supuesto que esta conejita hermosa tiene a su hermanito déjenme traérselos aquí va saliendo ya su hermanito vean qué cosa tan linda chicos ahorita de hecho los estamos vistiendo los estamos preparando ahorita tenemos bastantes en existencia sin embargo bueno pues vamos nosotros preparando por docena una vez que ya va bajando una docena pues ya preparamos otros 12 muñequitos del mismo kit ahorita les voy a enseñar algunos modelos que ya tenemos vestidos e imantados listos para que los adoptes recuerden chicos que nos pueden visitar en nuestra página de facebook aquí en la cajita de descripción te la voy a dejar para que puedas saber todos los detalles para poder adoptar estas bellezas no hacemos chicos lamentablemente envíos internacionales por el momento únicamente envíos a toda la república mexicana nada más envíos internacionales ahorita no estamos manejando de acuerdo y bueno pues estos kits chicos tienen una medida de 60 centímetros pesan alrededor de un kilito lo que pesa el vinil no vienen con peso aunque si así lo desean pues también nos pueden pedir informes y también les podemos poner peso a estos kits pues para que se vean un poquito más realistas este es el kit abril en niño y niña para que lo recuerdes y vamos a ver todos los que tenemos chicos porque son muchos y realmente quiero enseñárselos todos entonces voy a tratar de apurarme de acuerdo siguiendo con el kit abril aquí tenemos otro modelito vean qué preciosidad ella ya trae también su chuponcito imantado viene con lo que es su body su baberito sus calcetas ustedes ya saben todo lo que incluyen nuestros kits y si no recuerden visítenos por favor para que lo sepan y bueno ya ustedes deciden si se va así el bebé o también le podemos poner lo que son sus zapatitos los costos de nuestros bebés chicos van a variar de acuerdo al vestuario que traigan si traen este mameluco polar si traen zapatitos y únicamente traen body si traen pijama varía mucho el costo obviamente por la ropa chicos hay ropa que incluso metemos de marca ropa de disney que otras marcas manejamos mucho ropa este marca ropa también marca carters entonces depende la marca es el costo también del kit que tú vas a llevar y bueno tenemos esta preciosidad y vean este este es un kit gael ya también lo tenemos así sin rebornizar únicamente como kit de vinil está hermoso este trae una movilidad también muy muy bonita vean esa boquita que nos mata y nos encanta de gael y bueno este es uno de los modelos que tenemos con body trae igual lo que su baberito calceta su body ya todos traen su pañalito abajo recuerden que estos bebitos vienen sexados en niño y nena entonces también está súper hermoso este gael ya también lo tenemos disponible para todos ustedes vamos por los demás para que los vean y aquí va saliendo otra enojoncita hermosa también kit gael me falta ponerle los aretitos chicos a estos kits entonces llevan también sus aretitos ya tienen ahorita todos los detalles de lagrimita moquito babita algunas rojeces vean qué cosa tan linda están súper súper bonitos ella trae su vestidito de esta manera trae su babero su pañal desechable sus calcetas y también lleva sus zapatos si así lo desean en el caso de ella sus zapatitos pueden ser en color blanco a mí personalmente me gustaron estos porque las hojitas que traen las flores de su vestido también vienen del mismo color ahí no se aprecia muy bien por la cámara pero vienen del mismo color que los zapatitos entonces a mí me encantó ponerle estos sin embargo ya ustedes en el momento de adoptar pues ustedes deciden que atuendo quiere que lleve cada bebé vean qué cosa tan linda chicos y bueno como se los he dicho en otros videos ya pues esta es la solución para las personitas que sienten que las niñas que tienen pues todavía no están listas para cuidar un bebé reborn o bien pues la economía no anda pues en su mejor situación y no tenemos para un bebé reborn pues yo creo que es una buena muy muy buena opción chicos ya que estos bebés pues la verdad son muy económicos ya de ti depende los accesorios o el atuendo que quieras que lleven sin embargo pues son económicos son bonitos y yo creo que son una buena opción para que empiecen sobre todo las niñas a cuidar, a jugar, a este cambiar saber cómo se cuida un bebé para posteriormente pues pedirle a sus papás o a quien se los vayan a pedir a sus bebés reborn pero qué haces tú aquí bueno chicos se nos acaba de colar aquí en la docena que habíamos puesto para mostrarles un kit ángel face ella ya salió en el video anterior verdad sin embargo ahorita se coló y bueno pues vamos a presentársela este kit es el kit carita de ángel está preciosa realmente también de estos kits me gustó que vean trae ya la simulación de cabellito en color cafecito eso me gustó mucho trae unos pestañones locos y está hermosísima la cara de verdad que la cara es algo precioso ella también lleva sus zapatitos en color verde dado el vivo de su vestidito vean trae su body en color rosita y trae este esta me encantó chicos es como una capita con manga tienen su nombre pero ahorita la verdad no me acuerdo trae lo que es su capita con manguitas y bueno pues este kit también ya está disponible para todos ustedes recuerda es el kit ángel face estas son las muñequitas en las que estoy trabajando ahorita para imantarles boquita y ponerles aretitos etc vean que hermosura ellas por ejemplo van con vestido van ya con zapatitos van con sus calcetas su pañalito es una belleza trae abajo esta bebita lo que sería su chambrita en un color beige con rosa y bueno el vestido está encantador todas nuestras muñequitas también ya traen lo que sería su pulserita de datos para que también juegues a ponerle ahí su peso, su talla, su nombre, todo vean que cosa tan hermosa esta particularmente me fascinó chicos me encantó tiene una carita tan agradable y tan dulce recuerden este es el kit abril nacional por supuesto y vean nada más que cosa chicos que cosa tan tan linda me encantó vean su diadema en color gris su hermoso vestido en blanco con azul marino y algunos vivos en gris está súper linda ya también trae lo que es su pañalito desechable trae sus calcetas sus zapatos de suela estos zapatos que les ponemos son de bebé real no son de muñeca tienen suela y son para bebé real son marca Roberts y están muy padres igual los puedes adquirir o no ya ustedes deciden ¿sale? y vean que cosita va saliendo de nuestro cunerito chicos esta hermosa bebita viene así con su pijama en color rosa está súper súper linda y por ahí también está su hermanito vamos a traerlo para que se vean lindísimos juntos vean a este muchacho hermoso chicos ay esa sonrisa de verdad de verdad que me matan estos muñecos están hermosos y vean la lengüita ese detalle me encantó y bueno él viene así con su body su gorrito obviamente ya trae todos esos detalles de lagrimita y demás y vean los tenis vean los tenis que trae está súper lindo y me encantó que los zapatitos les quedan pero perfectos chicos y bueno pues vamos con los últimos kit Gael que ya tenemos listos también vean a esta enojoncita preciosa que ya viene con todos ustedes a presentarse este es igual chicos recuerden el kit Gael obviamente en modelo nena y bueno ya viene con esta hermosa pijama de tela polar está súper bonita se siente súper abrazable chicos entonces vamos a tener también esta bebita en adopción y este es su hermanito véanlo por favor y bueno chicos pues vamos a terminar con este precioso Gael voy a aprovechar que aún no lo he terminado de vestir porque aún tienen muchas dudas de si tienen cuerpecito de tela si su cuerpo es completo entonces los muñecos de vinil que manejamos sin rebornizar chicos sin renacer vienen así con su cuerpecito completo traen esos detalles de brillito en uñas tanto de manitas como las uñitas de los pies ahí se puede ver chicos vean trae lo que sería también esos detallitos en bracitos en lo que sería el ombliguito boquita moquito lagrimita y también en esta parte de los oídos trae ese bonito brillo ¿sale? entonces para que se den una idea de cómo son todo es estas rebabitas que traen aquí chicos se las vamos a quitar ahorita que les pongamos el chuponcito imantado para que se vean pues muchísimo más limpios en ese sentido ¿sale? este kit Gael chicos lo voy a ir cambiando mientras les voy contando un poquito me parece que está este inspirado en lo que es el kit un kit original que es de los muñecos Antonio Juan entonces este es igual el kit nacional aquí en México le pusieron kit Gael ignoro si en todo en otras partes tenga el mismo nombre pero aquí en México el kit nacional es Gael ¿sale? para que más o menos sepan ubicarlo es un kit nacional y yo siento que está inspirado en Antonio Juan son diferentes pero hay un muñeco de la marca original Antonio Juan que este es pues casi idéntico chicos se podría decir ¿no? miren este trae una movilidad padrísima me encanta esa movilidad que traen algunos kits bueno la mayoría lo trae pero hay unos que pecan de blanditos ¿eh? vean me encanta y bueno vamos a ponerle lo que sería su este body en rayitas le vamos a poner su babero todos estos detallitos de ponerles gorrito babero recuerda que hacen ver a tus muñecas pues mucho más bebés menos muñecas y más bebés de verdad ¿verdad? entonces eso es justamente lo que buscamos voy a aprovechar chicos que estamos cambiando esta preciosidad para hacerles un comentario va a llevar estos tenis tan hermosos miren me han comentado mucho chicos sobre todo las nenas las niñas en el grupo sobre todo también de facebook me preguntan y me comentan mucho si yo regalo bebés que si les regalo un reborn o incluso este o un muñeco de estos ¿no? chicos somos un negocio muy pequeño y no tenemos la solvencia como para andar regalando los muñecos la verdad es que no los regalo chicos y cuanto menos los reborn o sea ustedes saben lo que cuesta un bebé reborn yo no soy artista reborn yo los compro entonces imagínense el gasto en lo que es pues el pago de la mano de obra de las artistas reborn que súper bien este ahora sí que ganado lo tienen ¿no? porque hacen un trabajo maravilloso pero ese trabajo se paga chicos ahora nosotros que vendemos por ejemplo muñecas sencillas pues todos los materiales nos cuestan y nosotros a los proveedores que les compramos pues no les pedimos regalado y no me imagino yo diciéndole oiga me regala dos docenas me regala tres docenas pues no ¿verdad chicos? todo tiene un costo tanto a nosotros nos cuesta como también nosotros lo ponemos en venta pues obviamente para recibir una ganancia entonces la respuesta es no chicos no regalo bebés ni muñecas ni bebés reborn no tengo la solvencia para hacerlo somos parte de un negocio muy muy pequeño casi casi un negocio familiar entonces pues no chicos en ese sentido no los muñecos los damos a precios justos por el material de lo que utilizamos normalmente nuestros bebés llevan ropa de bebé de verdad algunos les ponemos ropita de muñeca y bueno el costo baja pero la mayoría lleva ropita de beber de verdad y ropita de marca procuramos que sea ropita de marca ropita que se vea padre que se vea linda todos los accesorios chupones tienen su marca es marca ternura las mamilas que les damos son evenflo etcétera entonces tratamos de que todos los productos pues lleven una buena calidad para que el costo digas tú híjole lo vale no es ni caro ni tampoco excesivamente barato pero vale exactamente lo que me están dando ¿no? entonces sí chicos quería hacer este comentario porque me llegan muchísimos mensajes de me regalas un ribón me regalas un ribón yo lo que he hecho es quitarlos y no pues no no tengo esa solvencia otra aclaración chicos no hacemos trato con menores de edad para adquirir un bebecito con nosotros nos tienes que contactar por la página de facebook únicamente por ahí no por youtube y este en la página de facebook nos ponemos de acuerdo y por llamada telefónica con todo gusto pueden hacer sus pedidos sus encargos no hacemos trato con menores de edad únicamente con personas adultas ¿de acuerdo? y bueno dicho todo esto los invitamos a que nos visiten y vamos a dejarlos yo sé que les encanta el color rosa entonces los voy a dejar con una imagen de una pequeñita en color rosa que me fascina y la verdad chicos que de todos los kits a mí me encantó cómo quedó ya con la ropita que le pusimos y todo esta nena me fascinó la verdad es que todos pero ella me encantó y miren que yo no soy muy monotemática no me gusta vestirlos del mismo color pero esta en particular me encantó y pues nada chicos los invitamos a nuestra página los invitamos a que conozcan nuestras muñecas la calidad de nuestros bebés y nosotros nos vemos en un próximo videíto cuídense mucho y Coréni les mando un fuerte fuerte abracito chao 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 chao